Pablo es contigo, Jetsi Valdés, ¿qué nos tienes? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Yo te saludo desde la zona centro de la Ciudad de México y es que uno de los puntos más emblemáticos de nuestra capital, pues se encuentra de manteles largos. Te estoy hablando de la Torre Latinoamericana, la cual cumple este día 65 años de haber sido inaugurada. Es decir, un día del niño como hoy, pero de 1956, fue cuando se inauguró de forma oficial, aunque ya había sido terminada a inicios de aquel año, ubicada en la esquina de Eje Central y Madero, cuenta con una altura de 181.33 metros, esto sí se incluye la antena, y 44 pisos. Hasta 1972 todavía se consideraba como el edificio más alto aquí en la Ciudad de México. Y bueno, mi compañero Lalo Arriaga nos regala las imágenes aéreas increíbles, imágenes de este rascacielos. Ya decíamos, uno de los sitios más emblemáticos y también una de las seis estructuras de imponente tamaño en estar en una zona de alto riesgo sísmico y que, bueno, pues afortunadamente en ninguno de los sismos anteriores ha sufrido de algún daño. 916 escalones para hacer la cuenta por si algún día queremos subir a pie, ya lo sabemos. Y bueno, 65 años, manteles largos aquí en la zona centro de la ciudad, Enrique. Sí, la tecnología que utilizaron en su construcción fue ejemplo para el mundo, porque efectivamente no solo es zona sísmica, sino además el suelo es muy blando en esa zona. Jetsi, gracias por tu reporte. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes.